Buenos días chicos, hoy el vídeo también es corto como de costumbre en mí. Aquí os enseño las plantas de aguacate que acabo de trasplantar a estas macetones largos o tiestos largos como lo queráis decir. Les he añadido un poquito de lo que es perlita para que les aguante la humedad. Ahora, aquí dentro de estos tiestos largos, las voy a dejar normalmente unos tres meses más para que desarrollen radicularmente todo alrededor del tiesto, porque sólo tienen una participación, es pequeña. Entonces, si resisten a la deshidratación, que es los aguacates, no les va bien la deshidratación, les pasa lo mismo que a estos de aquí. Este es que nació con un tallo muy fino, parece un folio, pero este, por ejemplo, lo trasplanté y perdió todas las hojas. ¿Por qué? Porque se deshidratan. No les mola nada que los cambies de sitio. Les gusta estar en un sitio y crecer en ese sitio, pero claro, el sitio donde estaban plantados normalmente suelen ser una maceta de obra que tengo abajo, pero que esa es para plantas experimentales, no es para otra cosa. A mi gato también le gusta la jardinería, por eso sale. Entonces, si resisten, como he dicho, o he recalcado, entonces, deja, deja eso. No me tuerzas más la planta. Pues, normalmente, después de tres meses de estar ahí dentro, los volveré a plantar, pero ya en tierra firme, y una vez que estén en tierra firme, pues esperar a que salgan frutas que normalmente salen a los tres años, en los aguacates que están germinados en casa. También sé unos trucos que me han enseñado unos amigos de México y de Colombia para sacar una floración anticipada, pero la floración anticipada, de momento, la vamos a dejar. Porque eso es hacerle una herida exactamente a las ramas. Hay que quitar de aquí la parte exterior y dejar solo la parte de interior. Es hacerle un corte transversal aquí y otro aquí y quitar la parte de en medio. ¿Qué pasa? Que tienes que poner después pasta cicatrizante y rollos así, para que no le entren hongos y ni leches. Entonces, lo mejor es hacer que tengan una floración natural. Vamos a dejarles que tengan una floración natural. Otro sistema es el sistema de estaca. Es cortar esto, donde están todas las hojas, hacer un corte en diagonal y meter una pieza de otro aguacatero que sea productor dentro en estaca. Rodearlo con cinta aislante o con un plástico también que venden en las jardinerías. Es especial para eso. Yo lo hago con cinta aislante y siempre me ha ido bien. Y cuando se une la una con la otra, tienes una planta en reproducción de esqueje. Nada más. Pero yo prefiero que sean ellas mismas naturalmente, que salgan directamente los frutos de ellas. No hacerles ningún apaño. Esto es exceso de riego, me parece. Pero claro, cuando las coges y ves que no pesa la maceta, hay que regarla. Porque quiere decir que ha chupado todo el caldo que tenía dentro. Una cosa importante. Podéis utilizar abonos. Recomiendan en Colombia, porque estaba viendo hace un momento un vídeo de uno de mis amigos, que se ponga un abono líquido. Normalmente yo el que suelo utilizar para todos estos aguacateros suele ser abono de disolución lenta o esas piedrecitas de colores. 30, 60, 30. Entonces, cuando les ponía ese tipo de abono, me daban una floración bestial, muchos frutos. Pero, por desgracia, yo vivo en una zona que hace mucho viento y los frutos, si no cojan bien, se desprenden. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado. Y si podéis hacer un abono líquido, pues mejor. Yo creo que el abono líquido lo voy a hacer yo, pero simplemente diluyendo las bolitas esas. Diluyendo las bolitas esas en agua, dejándolas un día para que se disuelvan bien. Batirlo dentro de la botella. O sea, hacer como si estuvieras haciendo un cóctel. Y después ya mezclarlo con más proporción de agua para que no sea demasiado fuerte para las plantas y no quemar las raíces. Porque normalmente todos los abonos suelen ser quemadores de raíces. Entonces, es darle una pequeña proporción. Y cuando lo haga, haré otro vídeo y os lo enseñaré. Y si funciona, adelante. Y si no, os lo indicaré para que no lo hagáis vosotros y no metáis la pata. Hasta luego, chicos.